aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Esta semana, el diario francés Charlie Hebdo tituló una de sus notas de esta manera. Quino ha muerto, los argentinos todavía no. Experta en decir mucho con pocas palabras o incluso solo con dibujos, esta publicación nos arroja la cruda realidad en la cara, con un todavía que se lleva todo el peso de la oración. La caricatura que ilustraba la nota estaba dividida en dos. En una de sus mitades mostraba una parte de Mafalda, el personaje creado por el dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, que murió el miércoles a los 88 años. En la otra parte se veía a tres hombres, algo harapientos, en tres situaciones. Uno dentro de una casilla de chapas. Otro empujando un carrito. Y un tercero mostrando que ya no le quedaba nada en los bolsillos. ¿Qué quedará de aquella clase media argentina que tan bien retrataba Quino? Según las últimas estadísticas, poco y nada. En un país que rosa el 50% de pobreza y en el que se castiga al que trabaja y paga sus impuestos. Un artículo del periodista Alfredo Sainz en La Nación mostró esta semana que, con el derrumbe de la economía, el peso de la clase media en la sociedad local se redujo en forma notable. Y por primera vez en décadas, su participación cayó por debajo de un tercio de la población. De acuerdo con un estudio de Moiger, compañía de estrategia, el impacto de la pandemia y la cuarentena en la pirámide socioeconómica fue de tal magnitud que sumadas la clase media y la clase media baja representan hoy sólo 32% de los hogares contra el 45% que significaban el año pasado. No tenemos que irnos varias décadas atrás para ver el contraste. Así está el país hoy. Pero como dice el diario francés, todavía vive. ¿Hasta cuándo? El gobierno de Alberto Fernández está más desorientado que nunca. Con un gabinete desdibujado y compartimentado y con un presidente, el propio presidente, con el que, como dijo un empresario en off, se puede hablar mientras que Cristina no tuitee. Porque apenas la jefa tuitea, se acaba el diálogo con Alberto. En lo económico, esta semana se restringió aún más la posibilidad de comprar dólar ahorro. Con lo cual es casi imposible que ustedes o yo compremos billetes estadounidenses. Algo impensado en el 99% de los países de este mundo. Pero esa medida no es otro intento que tapar el sol con la mano. Un intento chapucero de controlar lo incontrolable. ¿Saben por qué? Porque el dólar en la Argentina no funciona como moneda, sino como refugio de valor. Es imposible regular la voluntad del ahorrista. Aparecen otros mercados, como ya conocemos. El paralelo, el dólar cable, el dólar MEV, el dólar cueva y todos los puntos ofensivos que ustedes quieran poner. Y son los que finalmente se toman como referencia porque es donde realmente se consigue operar. Ese se toma como referencia va para que tengan en cuenta que también se toman como referencia para los precios de los productos que día a día vamos a comprar. Para solucionar en parte la escasez de dólares, el gobierno decidió bajar escasos tres puntos porcentuales a las retenciones a las exportaciones de granos. Con la idea de incentivar a los productores a que liquiden sus divisas. Pero no se tomaron la molestia de hablar antes con esos productores. Y parece que la lluvia de dólares no será tal. ¿Por qué liquidaría usted a un valor de 100, por poner un ejemplo, si sabe que en unos meses podrá hacerlo a 150? Y cuando además ya no le cree al gobierno. Ante este panorama, algunos en el gobierno cambian la estación de la famosa frase de Álvaro Alzogaray. Y dicen, hay que pasar el verano. ¿Por qué? Bueno, porque estiman que en marzo, abril, ya estará disponible la vacuna para el coronavirus. Y que eso coincidirá con la verdadera liquidación de divisas que hará el agro, tal como lo hace todos los años para esa época. No será fácil cruzar ese puente. En el medio está diciembre, un mes históricamente complicado desde el punto de vista social. Además, en medio de todo esto, llegarán esta semana los representantes del FMI, del Fondo Monetario Internacional, para empezar las negociaciones por la deuda que el país tiene con ese organismo. Negociar sin plata es una misión casi imposible. Pero en esas se las tendrá que ver el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se sabe que lo primero que pedirá es que ni se hable de 2021. Que no habrá desembolso de un solo dólar en ese año, que no solo será el de la pospandemia, sino que también será año electoral. La Argentina, dirá Guzmán, debe tomarse ese año para salir de la recesión, lamer sus heridas y salir adelante. Solo así podrá después hacer frente a sus compromisos. Los voceros del FMI también jugarán sus cartas. Aún en caso de aceptar ese plazo, pedirán bajar el déficit fiscal y encarar dos de las reformas que se posponen desde hace décadas. La impositiva y la laboral. Habrá que ver cómo hace eso este gobierno. Un párrafo para la cuarentena y la situación sanitaria. En Europa, que padece, por supuesto, la segunda ola y no está exenta de dificultades, ya se habla hace un tiempo de cuarentena inteligente, en la que se subdividen barrios, se testea correctamente, se hace aislamiento de unas zonas mientras se liberan otras, para que la actividad económica siga en funcionamiento y no sea todo un gran núcleo apagado. Pero acá se sigue con la lisa y llana prohibición. Por ejemplo, la prohibición de circular entre una provincia y otra, además de ser inconstitucional, ya demostró que no es eficaz porque los casos aumentan. Un analista me hacía esta semana esta comparación que voy a compartir con ustedes. Lo que hacen las provincias, me dice, con el cierre de sus fronteras, es como si cuando apareció el auto, que era considerado un elemento que podía efectivamente matar personas, se hubiera prohibido el ingreso de autos a esas jurisdicciones. Es decir, siguiendo con el absurdo, habría quedado provincias que aún hoy tendrían transporte a caballo. Por eso, lo que se hizo fue legislar el uso del auto, poner límites de velocidad, instalarse más, fenáforos y otras señales en la vía pública y concientizar automovilistas y peatones. De esa manera, todos felices y la industria automotriz mucho más. Pues bien, con el COVID, me dice este analista, debería haber sucedido lo mismo. Es, al igual que el auto, algo nuevo y extraño, con capacidad de matar. Sí. ¿Debemos entonces tomar como única medida el cierre? Taparnos hasta la cabeza y encerrarnos y no dejar entrar a nadie? No. La respuesta es, como en el caso del automóvil, que aún hoy, siglo XXI, es un elemento que puede matar. Reglamentar, testear, aislar, pero de manera inteligente, por segmentos, dejar que siga la circulación y la actividad económica. A siete meses de instaurada la cuarentena, nada de eso se ha hecho ni intentado hacer acá. En lo político, en tanto, cuando han pasado ya 47 años, parece mentira, de la llegada de Ecto Cámpora al poder. El movimiento que lleva su nombre afila sus dientes para llegar también él al poder. Cual Libia, la intrigante esposa del emperador Augusto, que hizo lo imposible para que su hijo Tiberio fuera emperador. La vicepresidenta Cristina Kirchner mueve los hilos todo el tiempo para que sea su hijo, Máximo Kirchner, el presidente de la nación en 2023. Su plan B, todos saben, es Axel Kicillof. No solo es útil recordar que la cámpora, hoy idolatrado por esta facción encabezada por Máximo Kirchner, duró solo 49 días en su cargo, sino que también es imprescindible memorizar cuáles eran sus banderas y qué pasó con ellas en estos casi 50 años. Sus banderas consistían en argumentar que la propiedad privada era un robo, que la libertad de prensa era un privilegio de los medios, sobre todo los hegemónicos, que la moneda era un alienante y perverso invento para justificar la división del trabajo, que la división de poderes era un sofisma impuesto por las minorías para contener al gobierno popular y la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, perdón, un burdo impedimento burgués a la imprescindible reforma social. Quiero decirles a quienes levantan esas banderas lo que ha pasado con los que en el mundo flameaban esas mismas ideas. En estos 50 años cayó el muro de Berlín, Alemania se unificó, los países de Europa Oriental confían en la iniciativa privada, China y el sudeste asiático crecen sobre la base de modelos capitalistas, autoritarios, es verdad, pero capitalistas. Cuba, Estado socialista de los trabajadores, entre comillas, sin la Unión Soviética para subsidiarla, es un triste experimento fracasado. Y la antes próspera Venezuela ha reducido el salario mínimo a un dólar, eliminado los derechos humanos y sometido al hambre a quienes no han podido huir de ese país. Esas son las ideas que primarían en la Argentina de 2023 si se cumpliera el sueño de nuestra Libia y llegara al poder su tiberio moderno. ¿Cuántos fracasos más hacen falta para que algunos se convenzan de la inviabilidad del modelo económico marxista? En la Argentina es imposible, respondría a esa pregunta. Como escribe el economista Claudio Suchoviki en su columna de La Nación, es increíble cómo nuestra sociedad no madura y quiere resolver todos los problemas con la misma herramienta. El control y la limitación de las libertades. Para todo se improvisan decretos y trabas. Pese a todo esto, amigos, les propongo que nos aferremos a la visión de Quino, el genio que nos dejó esta semana y que según dijo su sobrino Diego Lavado, tenía una visión optimista a largo plazo sobre la Argentina. Su sobrino contó esto, que les leo tal cual. Quino le tenía mucho cariño al país. Siempre dijo que la forma de amistad que existe en la Argentina no existe en ningún otro lugar del mundo. Cuando años atrás se produjeron los primeros saqueos a los supermercados, se enojó muchísimo con ilustradores españoles españoles que publicaron en un diario una imagen con el título catástrofe de la Argentina se desangra usando a Mafalda y los demás personajes de Quino en un saqueo al almacén de Manolo. Para él fue muy duro y les dijo que hicieron que hicieron ese dibujo porque no sabe lo que es la amistad en la Argentina. Que pese a todos sus pensamientos, Manolito hubiera ido a llevarles comida a sus amigos. Finalmente, Quino les dijo que no le pidan disculpas a él, sino al pueblo argentino. Por eso creo que su visión, hasta sus últimos días, era que la Argentina va a salir, que hay mucho talento y potencial y que en algún momento va a cristalizar, va a cuajar y va a salir algo bueno. Ojalá el maestro Quino tenga razón. Empezamos así. Somos Pymes Radio. Generar nuevos contactos con el networking chat y las dos rondas de networking a cargo de Gonzalo Naya. Participá de cinco mano a mano con los speakers más reconocidos del país y viví una experiencia única en Expo Pymes Virtual Región Centro. Si sos Pymes, tenés que estar. Invitan Microsoft, Softline y Banco Provincia. Apoya Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos. Organiza Somos Pymes y Eventos Pymes. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Conocí los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles, diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en melamina. Nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Sabor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad, múltiple factor de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Próbalo gratis durante 90 días. Para más información, ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto a cobertura, disponibilidad técnica y geográfica. Para más información, consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú. Sponsor oficial del trabajo. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. Pulso IT Live. Descubrí la nueva Pulso IT. Registrate ya para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión. Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla. Pulso IT Live. Conferencias en vivo. Lanzamientos de productos. Agenda de reuniones. Chats exclusivos. Entretenimiento. Humor y música. Pulso IT Live. 20, 21 y 22 de octubre. Toda una exposición a solo un clic. Pulso IT.com Acá palpita la tecnología. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa, podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conoce más en BNA.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Somos como vos. Somos pymes. Muy buenos días, Charly. Te saludo a vos y a nuestros oyentes que nos acompañan como en cada programa. Un placer escucharte en el comienzo, como siempre con tu editorial. Buenos días, Ale, querida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Vamos a saludar también a... Bueno, me alegro. Vamos a saludar también a nuestro querido Lionel Paredes, que hoy nos acompaña. Todos los conocen. Pero él es periodista, experto en comercio internacional, entre otras cosas. Y escribe también, entre otras publicaciones, en el diario La Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lionel? ¿Cómo andás, Charly? ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien. Ale está muteada por un segundo. Perfecto. Vamos a... Si les parece, vamos a ir a nuestro primer invitado del día. Vamos a hablar con Ángel Coaglia, subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa de la Provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a vos y todo bien sea. Bueno, muchas gracias por atendernos. Queremos preguntarte cómo, en principio, se está moviendo lo que es la actividad económica en Córdoba, ¿no? Y después lo vamos a ir bajando hasta llegar a las pymes, que es tu área. Bueno, Carlos, realmente Córdoba es una provincia muy pujante, una provincia donde la actividad económica dentro de Argentina es importante. Y, bueno, todos los sectores de la economía de Córdoba están funcionando, salvo aquellos sectores más golpeados por la pandemia, que son el turismo, están funcionando, te diría, en un 95%. De forma normal, sí, 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 sí. A partir de la pandemia, a partir del inicio de la pandemia, hemos trabajado fuertemente en los protocolos de seguridad para las industrias. Y a partir de la pandemia, a partir de la pandemia, fue creciendo paulatinamente las actividades que se fueron sumando y hoy están trabajando, te diría, de manera normal, 95% de la actividad industrial de Córdoba. Bien. ¿Y por la parte comercial? Y el comercio es otro sector, es otro sector que está bastante golpeado por esta recesión. Digamos, nosotros venimos haciendo una fuerte política en lo que tiene que ver el e-commerce en la provincia. Hemos desarrollado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Minería, a cargo del Ministro Eduardo Castelo, una mesa hub e-commerce, donde hemos convocado a todos los sectores, al sector logístico, hemos convocado a Mercado Libre y hemos convocado a todas las camas empresariales para que desde Córdoba, principalmente con el comercio, vayamos trabajando fuertemente en lo que es el e-commerce para todos los comercios y las pymes. Más allá de eso, los comercios igualmente están abiertos. ¿Tienen alguna estadística de cómo están funcionando las ventas? Mira, las ventas a través de los canales del e-commerce en Córdoba han crecido durante la pandemia un 450%. Por eso hemos creado esta mesa de trabajo y hemos lanzado un nuevo programa que se llama Hecho en Córdoba, en donde estamos convocando a todos los productores y productoras de Córdoba, a todas las pymes, a que se sumen a un programa que se llama Hecho en Córdoba. Este programa tiende a dos canales de comercialización, uno a través de una tienda oficial que hemos creado en Mercado Libre, que se llama Hecho en Córdoba, donde todos los productos cordobeses van a estar dentro de esta tienda comercial y otro canal físico para todos los que son el rubro alimenticio de góndolas dentro de supermercados, comercios de centanías con una señal ética ahí donde identificamos a todos los productos cordobeses para darle a este sector tan golpeado, lo que es el comercio y a los productores, un impulso en sus ventas. Bien, bien. Es interesante esa iniciativa. Te preguntaba más que nada también por lo que sucedió en Capital Federal, donde se abrieron los comercios, pero bueno, el índice de ventas no fue el esperado, ¿no? Por lo que sucede con la recesión, con los bolsillos, con el menor poder adquisitivo. Entonces, por eso te preguntaba si tenías una estadística de lo que es la venta en comercios físicos. Sí, sí. La venta en comercios físicos ha caído, te diría, un 40% aproximadamente. Por eso queremos acompañarlo desde el gobierno de la provincia de Córdoba, todo lo que es el comercio en sí y las pymes, a que puedan fortalecer sus ventas con este programa. Digamos, el objetivo de este programa es fortalecer las ventas tanto de manera física como de manera virtual. Bien. ¿Y ha habido alguna medida específica de estas que, por ejemplo, a nivel nacional se han instrumentado, como, bueno, diferimiento de impuestos, en algunos casos el perdón, o bueno, no sé cómo se están arreglando con el tema de los alquileres, para parar un poco la sangría esta y de cierre de pymes, ¿no? Mira, con respecto a las medidas que tomamos con respecto a los comercios y a las pymes, el gobierno de Córdoba durante la pandemia, por allá por el mes de abril, otorgó, puso a disposición de todas las pymes de Córdoba 4.500 millones de pesos en avales para créditos en una primera etapa, con un crédito para el pago de alquileres, para el pago de sueldos, con una tasa del 24%, con seis meses de gracia, devolver en 12 meses. Después, a los comercios se les otorgó créditos para el pago de alquileres también, en ese mismo sentido, con la misma tasa, con el mismo plazo de gracia. Y con respecto a lo que es impuestos, servicios, lo que tiene que ver con la luz, concretamente la empresa provincial de energía de Córdoba, a nivel nacional había salido un DNU y una resolución donde daban a pagarlo en 30 cuotas, que después no se reglamentó. Bueno, el gobierno de Córdoba, a través de EPEC, sí financió a todos los comas y las pymes de Córdoba en 30 cuotas las facturas comprendidas entre el periodo de marzo, abril, mayo y junio, con una tasa del 24% en 30 cuotas, a pagar a partir de enero del 2021. Bien, ¿y así todo se observa cierre de pymes, Ángel? Y hay algunos sectores que realmente están muy contraídos, y sí hay, se nota, pero nosotros estamos trabajando fuertemente con todas las cámaras empresariales, hemos creado desde el ministerio y desde la subsecretaria un consejo PYME, en donde estamos trabajando conjuntamente con 80 cámaras empresariales, para poder articular, poder generar una mesa de trabajo y así de esta manera identificar la necesidad que tiene cada uno de los sectores, para poder acompañarlos con políticas públicas, para poder acompañarlos con financiamiento, para poder trabajar de manera conjunta, porque creemos que es la articulación entre el sector público y el sector privado, es lo que necesita hoy la pymes, el comercio y la industria, para poder salir adelante. Ángel, te va a hacer una pregunta mi compañero Leonel Paredes, ya te doy con él. Hola Ángel, buenos días. Un gusto saludarte. Hola Ángel, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Mirá, a ver, quería un poquito hacer un poco enfoco, si están llevando alguna acción para la internalización de las pymes exportadoras, si están armando algún tipo de clúster para los sectores productivos, y que me cuentes un poquito, ¿qué significa el monitor de actividad Córdoba en Foco? Perdón, dice tres en una, pero bueno. No hay problema, vamos con la primera. La primera con respecto a lo que es la exportación, nosotros en Córdoba tenemos una agencia que depende del ministerio, que es el ProCórdoba. Esta agencia exclusivamente hace foco en eso, en ayudar a las pymes cordobesas a vincularse con el mundo y realizar exportaciones. Hace una semana terminó una misión, obviamente de manera virtual, con 17 pymes cordobesas con Brasil, en donde se realizaron las primeras rondas de negocios con ya resultados positivos para la exportación. Este consejo pymes que les mencioné recién, también hace foco a eso. Vamos a realizar fuertemente un trabajo de primero mercado interno, tratar de vincular a todas las pymes cordobesas con la región centro, con Buenos Aires, para que puedan hacer rondas de negocio a nivel nacional y prepararlas para exportar. En ese sentido, estamos trabajando fuertemente. Con respecto al monitor, al programa este, el monitor color de enfoco, es un programa en donde medimos la actividad en tiempo real. ¿Qué es lo que hace este monitor? A través de todas las cámaras empresariales, medimos los parámetros de facturación, los parámetros de producción y los parámetros de empleo cada 15 días y nos dice cuál es la actividad que mejor está funcionando y cuál es la que sube o baja sus niveles de producción, sus niveles de facturación, para de esta manera poder tomar decisiones y ayudar a esos sectores que han tenido una merma en su actividad para poder ayudarlos con políticas de financiamiento, con políticas de producción, etc. De esta manera, conocemos también cómo viene funcionando la actividad de cada uno de los sectores. Ángel, hay un ecosistema muy interesante de pymes autopartistas en Córdoba, tradicionalmente. La industria automotriz está golpeada. ¿Cómo está ese sector, esa parte de autopartistas proveedores justamente de las terminales? Bueno, este sector, digamos, antes del inicio de la pandemia, muchas terminales automotrices estaban cerradas, como Seriveco, que no estaba funcionando, Fiat estaba también con una fuerte retracción. Cuando comienza la pandemia, muchas autopartistas se reconvirtieron y empezaron a trabajar con dos empresas cordobesas que fabrican respiradores para Argentina y para el mundo, que son TACMEN, TACMEN y Leicstone. Muchas empresas autopartistas empezaron a fabricar piezas para estos respiradores, pero, como te decía, en la primera parte de la nota, cuando trabajamos con los protocolos de bioseguridad, ya hoy todas las terminales automotrices están trabajando a full, Ibeco, Nissan, Renault, la otra que me falta, bueno, no me acuerdo ahora. Fiat. Están trabajando, Fiat, están trabajando full, a ver, en Córdoba se va a fabricar ahora, en la Renault, la camioneta Alaskan, en Fiat se está trabajando fuertemente en lo que es el desarrollo del Cronos, que salió el auto más vendido el mes pasado, en Nissan se está trabajando en la camioneta Frontier, en Córdoba se fabrica el camión Ibeco, así que, ya hoy las terminales autopartistas y están trabajando a full con los proveedores, así que, en ese sentido, ese rubro está trabajando realmente con altos niveles de producción. Bien, qué buena noticia, se volvió a reanimar ese rubro porque está realmente en el corazón productivo, ¿no?, de lo que es la industria en Córdoba. Por último, Ángel, te queremos preguntar por la situación preocupante esta de los incendios en Córdoba, ¿cómo están en este momento? ¿Qué nos podés contar? Realmente, sí, sí, es una situación bastante complicada que hemos vivido y que estamos viviendo actualmente, hoy se está trabajando fuertemente en terminar de apagar estos focos activos que tenemos, ya lamentablemente, aparentemente, se han quemado cerca de 150.000 hectáreas, pero ya creería que hoy está medianamente controlado el último foco que se dio en la zona de Carlos Paz. No tengo información sobre si ha habido algunos nuevos focos, pero lo que tengo entendido es que el último foco de Carlos Paz y todo ese sector ya está siendo un poco controlado. Bien, y más allá de que, por supuesto, que lo primordial y lo más importante es la seguridad de las personas, las vidas y demás, ¿cómo es el impacto económico, si ya tienen un cálculo del impacto económico de esos incendios en la provincia? No, todavía no tenemos un cálculo, lo que sí estamos trabajando con otros ministerios, estamos haciendo un trabajo interministerial con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Servicios Públicos para ver realmente el daño que ha causado todos estos incendios y ver de qué manera podemos trabajar en conjunto todos los ministerios, el gobierno de la provincia de Córdoba y el gobernador Schiaretti en ayudar a todos estos sectores que se han visto perjudicados. claramente todo el sector de incendios también está relacionado con el turismo, así que más allá de que lo está golpeando la pandemia, también nos ha golpeado el tema de los incendios, así que en ese sentido vamos a hacer un fuerte trabajo interministerial con todos los ministerios del gobierno para poder ayudar a todos estos sectores. bien, sí, doblemente golpeado, obviamente, por la pandemia que le pegan el turismo y ahora por esto de los incendios, así que bueno, espero que pueda llegar la ayuda y que todo se solucione. Ángel, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un saludo. Por favor, Carlos, gracias a ustedes por el contacto, les dejo un saludo, que tengan un buen domingo y pedirles a todos y a todos que nos cuidemos mucho, que tengamos respeto por esta por este virus que hoy nos está nos está golpeando todo y que no distingue a nadie, así que pedirles a todos que nos cuidemos y les dejo el saludo del ministro Eduardo Casquero y del gobernador Juan Esquial. Muchas gracias, saludos para ellos también. Fue Ángel Coaglia, subsecretario de pequeña y mediana empresa de la provincia de Córdoba. Lo escuchaste en Somos Pymes Radio. Lo revivís en SomosPymes.com Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 Estás escuchando Somos Pymes con la conducción de Carlos Manzoni. Continuamos con el programa y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera. Te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita. Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento. Para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y ahora queremos decirte ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicado a dar soluciones a tu medida. Ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos. ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días. Charly ¿me escuchás? ¿Andás por ahí? Sí, por supuesto te escucho querida Ale muy bien te escucho así que ahora si te parece claro ahora te vamos a incluir también para que puedas preguntarle a nuestro próximo invitado de hoy lo que quieras vamos a ir al encuentro de Santiago Fernández Cazares él es gerente comercial de software internacional como ustedes se imaginan una empresa de software pero bueno que tiene importantes socios tiene presencia es una multinacional que aquí en la Argentina es una pyme él nos va a explicar mejor que nadie de qué se trata lo que hacen ¿cómo estás Santiago? Hola Carlos ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia gracias por la invitación bueno contanos entonces un poquito porque yo hice abuelo de pájaro la descripción de la empresa si vos querés contanos qué hacés y después nos metemos de lleno ya a hablar de lo que sería transformación digital de qué está pasando en esta Argentina de la pandemia y bueno en el mundo también porque ustedes tienen presencia en varios lugares Solvain como dijiste vos es una empresa de tecnología que tiene expertise en las tres áreas o las grandes áreas de tecnología que puede ser software hardware y servicios asociados a esas dos ramas en Argentina estamos hace 10 años y si bien como dijiste vos es una multinacional en Argentina somos 40 45 personas que todos los días tratamos de llevarle valor a nuestros clientes a través de los servicios asociados a la tecnología que comercializamos vamos en Argentina muy de la mano de la tecnología de Microsoft de BIM de BIMware de Kaspersky por mencionar algunas digo ¿no? Sí 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 empresas todas muy muy conocidas e importantes en este en esta área ¿y cómo estás observando la transformación digital en las empresas hoy y sobre todo con el acelerador que significó el coronavirus? Sí buen punto Carlos creo creo que 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 la pandemia y sobre todo la cuarentena en Argentina nos demostró más que nunca que es necesario que adoptemos la digitalización de nuestras empresas esta famosa esta famosa transformación digital no es no es un eslogan marketinero sino que es una realidad y es una revolución industrial porque como vimos todos en los últimos seis meses nos permite mayor acceso y mejor acceso a la información a otros mercados mayor acceso a la capacitación y eso lo que hace es que seamos más eficientes ¿no? o sea mejorar nuestra productividad a través de de la colaboración que nos permite este tipo de herramientas en definitiva la transformación digital o la la opción de la digitalización en nuestras empresas es agregar una herramienta más a nuestro día a día ¿no es cierto? por el lado de cómo lo veo en Argentina creo que la realidad que impuso y la realidad de cerrar el el contacto personal del día a día del cara a cara nos obligó a toda la sociedad a toda la Argentina a salir corriendo atrás de esta transformación digital y a adoptar lo que por ahí o a generar los procesos de adopción en definitiva creo que las empresas que ya estaban en este camino tuvieron una mayor facilidad y una mayor capacidad de reacción frente a los acontecimientos y eso logró que su negocio fuese menos impactado por supuesto hay que ver la industria ¿no? en la cual cada una de estas empresas se dedica pero fue menos impactado que otras empresas que todavía no estaban en este proceso o estaba siendo un proceso relegado internamente Bien y ustedes desde el punto de vista de lo que ustedes ofrecen ¿cómo están en cuanto a demanda? Mira en la primera mitad del año como te decía esta aceleración de la transformación digital de las empresas nos demandó muchísimo porque hubo un montón de pedidos y kick-off como les gusta decir a los americanos de proyectos que estaban en carpeta justamente para adoptar lo que después se conoció comúnmente como teletrabajo ¿no? herramientas de teletrabajo nosotros trabajamos muy de la mano de Microsoft con lo que es su suite de M365 que incluye una solución de Lava Teams nosotros nos especializamos en la gobernanza digamos y la adopción y la implementación de la tecnología que sería lo que comúnmente se conoce como Skype ¿no? la nueva versión está se llama Teams la empresa tuvo que digamos nos exigió mucho el mercado estuvo muy exigido para poder brindar los servicios de implementación y capacitación a otras empresas sobre todo no solamente al usuario final que utiliza este tipo de herramientas sino a los usuarios a los departamentos de sistemas para aprender a manejarla en el sentido de la seguridad interna y la seguridad externa por el otro lado el otro tipo de proyectos de tecnología si se ve afectado en lo que nosotros estamos viendo por la cuarentena que tiene Argentina ¿no? en donde lo escuchamos recién hace un rato al secretario Ángel Coaglia la recesión económica en Argentina es una realidad y uno no puede ser exento al ecosistema donde vive ¿no es cierto? Totalmente sí, sí, sí eso te termina pegando por un lado o por el otro aunque tu área o tu expertise se vea beneficiado en ciertos puntos te va a hacer una pregunta a mi compañera Alejandra Tirazar ¿qué tal Santiago? muy buenos días un placer escucharte y estaba pensando que ustedes trabajan sobre diferentes escenarios ¿no? uno a veces piensa que este tipo de tecnologías o digitalizar una empresa es para grandes empresas o pymes ya conformadas pero también es importante destacar que trabajan con organizaciones académicas y sin fines de lucro y además interesante lo que ustedes el concepto que tienen ¿no? que digamos no existe vergüenza alguna en recortar gastos dicen sino que la vergüenza está en la piratería que para cada uno de nuestros oyentes por ejemplo que esté en un emprendimiento es importante también saber que cuentan con la posibilidad de digitalizar sus trabajos totalmente muy buen punto totalmente la verdad que es así la tecnología y esta transformación digital no es para las grandes conglomerados los grandes bostros las empresas enormes sino justamente todo lo contrario la digitalización de las empresas le ha permitido a innumerables pymes argentinas tener éxito tanto dentro de Argentina como fuera de Argentina y sin mayores digamos sin costos inconmensurables y esos son los famosos que después pueden o no convertirse los famosos unicornios en Argentina sean empresas de tecnología o de cualquier otro tipo así que por supuesto estoy totalmente de acuerdo la digitalización no es para las grandes exclusivamente para las grandes empresas o grandes estructuras por supuesto a diferente a diferente empresa a diferente industria le aplicaría o le aplican diferentes tipos de soluciones ¿no es cierto? y en cuanto a la otra parte de tu comentario respecto a la educación tanto Softline como Microsoft son dos empresas que invierten mucho en la educación apoyando los diferentes organismos tanto sean públicos o privados de la Argentina porque creemos firmemente que la educación y el trabajo es el presente y el futuro de toda sociedad ¿no es cierto? Santiago ahora le pasamos la pelota a nuestro compañero Lionel Paredes te dejo en sus manos te va a hacer una pregunta también Santiago buenos días ¿cómo estás? un gusto saludarte mira estaba leyendo hace unos días y hoy también salió en un diario del exterior que los ciberataques aumentaron casi un 35% o sea son más frecuentes y bueno y van con temas como el COVID o sea todos o sea ustedes están o sea tienen me imagino soluciones o sea prestan soluciones a empresas ¿cómo y cómo están viendo todo este tema del ciberataque que bueno en el tema este de la pandemia han aumentado bastante? Gracias Lorel excelente pregunta si me permitiste la divido en dos respuestas uno es a la parte más técnica y otra parte que comúnmente en tecnología se llama capa 8 que somos las personas que no somos técnicos en tecnología digamos que utilizamos la tecnología todos los días pero no somos técnicos respecto a este último punto que es la capa 8 que podamos usar cualquiera de nuestros clientes internos de nuestros clientes valga la redundancia o sus mismos oyentes nosotros brindamos cursos de capacitación en conjunto con las marcas especializadas en ciberseguridad como puede ser la suite de Microsoft de M355 que tiene su seguridad en la nube o como puede ser la gente de Kaspersky que es especialista en seguridad ¿qué quiere decir con la capacitación? es decir son charlas que concientizan a nosotros al usuario final a qué tipo de práctica es comúnmente utilizada por este tipo de delincuentes de forma masiva e indiscriminada para acceder a la información o comentar ciberdelitos en la otra parte de la pregunta se le responde desde el lado técnico también tenemos nuestro equipo especializado técnicamente para ayudar a los equipos de seguridad de las empresas a implementar las mejores medidas que está utilizando el mundo para recibir ataque por eso nosotros creemos que es muy importante la adopción de la nube independientemente de cual sea si bien Softline tiene un un partnership muy fuerte con Microsoft porque tiene la nube que es más adoptada hasta en Argentina cualquier empresa de nube pública y llamo nube pública a estas empresas que se llaman Google AWS Microsoft etc estas empresas tienen una inversión en ciberseguridad que muchas veces equipara el PBI de cualquier país entonces si bien es importante conocer saber y implementar medias de ciberseguridad locales no podemos desconocer el expertise que tiene este tipo de empresas y el flujo de información que manejan ustedes imagínense que un ataque de ciberseguridad en la nube pública de cualquiera que mencioné que sucede en este momento en cualquier país del globo del mundo en segundos la empresa se tomó conocimiento y le informó a toda su red a través de todo el mundo con lo cual ya informa que tal ataque está sucediendo de tal manera y que se tomen tales medidas esto nos da una ventaja enorme frente a este tipo de ciberataques digamos y por supuesto no es no es no es tan con ¿no? cierto esto se modifica día a día y va evolucionando o cambiando a medida que pasa el tiempo y van sucediendo las diferentes situaciones Santiago ¿qué planes tienen para el futuro? sé que demasiado tienen ya con el presente pero de todos modos imagino que están ya pensando en alguna expansión o en alguna otra idea para el futuro mira software está haciendo una transformación propiamente en sí mismo hace cuatro años inició un cambio de modelo de negocios de ser una empresa que comercializaba grandes volúmenes de software o de hardware a ser una empresa que se especifica en se especializa perdón en la prestación de servicios asociada a esa tecnología nuestro plan es seguir creciendo en la Argentina de ese modo y en la región nosotros tenemos presencia en prácticamente todos los países de Latinoamérica y la idea es seguir creciendo a través de agregar valor a nuestros clientes y entendemos que ese valor viene por la prestación de servicios más allá de una una licencia que pueden obtener digamos de un montón de otros sectores del mercado para esta expansión nos apoyamos mucho en los socios que ya mencionamos en las grandes marcas pero también nos apoyamos muchos en nuestro ecosistema de pymes argentinos pymes de tecnología en donde por ejemplo podemos trabajar muy fuertemente con una empresa que se llama Cardinal que es un especialista en digitalización de legajos en herramientas de recursos humanos que imagínate que una empresa no importa el tamaño que tenga pasa a tener toda su gestión de recursos humanos digital no hay más papeles no hay más archivos no hay más costos de 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 depósito no sé la palabra o por ejemplo con empresas de inteligencia artificial que realmente estamos desarrollando proyectos en el norte argentino para desarrollar una solución en donde a través de inteligencia artificial y a través de imágenes de video podemos determinar el el orden que tiene un depósito la mercadería de un depósito dependiendo de su maduración su no maduración la salida que tiene etcétera y eso es 100% capital argentino podemos trabajar también estamos trabajando con empresas argentinas que hacen inteligencia artificial de datos no de imágenes y y logramos hacer minería de procesos en donde empresas más ya que sean pymes o no pymes cuando tienen un proceso bastante complejo implementamos este tipo de soluciones y llegamos a hacer más eficiente la gestión misma de la empresa en esto se apoya mucho nosotros creemos que en la colaboración está la ganancia digamos ¿no? Santiago se acaba de aprobar con cambios la ley del conocimiento ¿cómo les impacta a ustedes? ¿qué opinión tenés vos del nuevo texto? Mira Carlos no llegué a leer el nuevo texto no soy sincero no voy a opinar sobre algo que no no llegué a leer sobre todo porque compartimos profesión yo en mis inicios no recibí de abogado así que no voy a no voy a leer una ley que no te puedo opinar de una ley que no leí los conceptos que escuché la verdad que creo que o en su momento no sé si eso quedó firme no no favorecía digamos el desarrollo de empresas o al menos creo que no estaba a la altura de las circunstancias de las que la Argentina está viviendo ¿no cierto? y lo digo en este sentido puede que me equivoque con los números pero creo que el 18% de la población activa es millenial en la Argentina perdón el 40% si si el 40% de la población activa es millenial y estamos sacando una ley que no favorece los deseos las necesidades que justamente ese 40% de la población está solicitando está requiriendo me parece que hay algo que está equivocado ¿no cierto? ese presente de mi ley argentino es el futuro del país y me parece que si la ley no está acorde a lo que los usos y costumbres de esa población requiere y necesita uso día a día hay algo que no está funcionando no solo es parte de políticas públicas ni me dedico al tema pero a grandes rasgos estamos en el sentido contrario a lo que nuestra misma gente y nuestros mismos nuestros mismos chicos quieren si la anterior ley había promovido mucho porque el sector del software a la vez que por una cuestión temporal creció porque creció en el mundo y demás todo lo que es servicios de conocimiento que es más amplio acá en la Argentina creció mucho se esperaba que creciera lo mismo en los próximos años y había una ley acorde veremos qué sucede con eso por último lo que te quiero preguntar Santiago es ustedes también entran en las generales de la ley ya no de la ley de conocimiento sino que es como una expresión jurídica de que también les falta mano de obra calificada o sea que es un sector que paga muy bien pero en el cual muchas veces de las universidades no sale el caudal de personas preparadas para trabajar en esa actividad si si nos impacta si nos impacta creo que eso fue mejorando a cuenta gotas lo fue mejorando es una actividad que paga muy bien sobre todo la parte técnica ¿no es cierto? ahora si como dijimos antes nuestros nuestros recursos y nuestros perfiles se sienten más cómodos trabajando en su casa y pueden hacerlo directamente para una empresa que está en cualquier lado del mundo ¿por qué va a trabajar para mí? o va a estar para otra capa en Argentina digamos en donde hoy en día con la digitalización esa persona que está valorada a nivel mundial el argentino y el argentino que estudia que trabaja sigue siendo muy valorado a nivel mundial sentado en el nivel de su casa en la ciudad de Córdoba en Río Cuarto en Tucumán en Salta en Buenos Aires sin tener ningún tipo de costo ni estrés de movilidad puede trabajar para cualquier parte del mundo sin morirse de su casa ¿por qué esa persona va a elegir a trabajar para una empresa argentina en donde le pide que vaya todos los días a su oficina no le equipara en la renegación y un montón de otras cosas más? es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer como sociedad Sí y sobre todo que trabajando para cualquier empleador del mundo hoy globalizado cobraría en dólares directamente Sí, sí directamente ahí no me quiero meter de vuelta en temas que no soy experto no es la materia de esta charla pero tiene que haber ahí un montón de factores financieros legales etc pero sí tal cual va por ese lado mi respuesta digamos y a nosotros nos cuesta y siguen siendo recursos muy muy valorados pero que son escasos en definitiva y esto es un buen secreto de su economía cuando viene ese escaso es más difícil digamos el mercado está dispuesto a pagar más entonces si yo tengo si faltan recursos calificados en tecnología y los perfiles actuales van a ser más valorados Bien Santiago muchas gracias por esta conversación Carlos muchísimas gracias a vos por el llamado les mando un saludo grande a vos a todo tu equipo a la audiencia y permíteme dejar un mensaje de solidaridad y felicitaciones a vos los bomberos voluntarios de Córdoba que es gente que está las 25 horas del día trabajando por el bien común y sin mirar a quien le hace el bien ni pidiendo nada a cambio muy bien ahí está les llegará por supuesto muchísimas gracias Santiago que tengas buen domingo igualmente hasta luego fue Santiago Fernández Casares gerente comercial de Softline Internacional lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Llega Expo Pymes Virtual Región Centro el 7 y 8 de octubre conectate al mundo Pymes de la región centro del país vas a poder visitar más de 30 stands capacitarte en 48 workshops generar nuevos contactos con el networking chat y las dos rondas de networking a cargo de Gonzalo Naya participa de 5 mano a mano con los speakers más reconocidos del país y viví una experiencia única en Expo Pymes Virtual Región Centro si sos Pymes tenés que estar invitan Microsoft Softline y Banco Provincia apoya Ministerio de Producción Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos organiza Somos Pymes y Eventos Pymes el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fiber Corp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fiber Corp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live descubrí la nueva Pulso IT registrate ya para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión pulsoit.com las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live conferencias en vivo lanzamientos de productos agendas de reuniones chats exclusivos entretenimiento humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre toda una exposición a solo un clic pulsoit.com acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación seguí cuidándote crédito sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM Número 117924 Llega la quinta edición del Patagonia Eco Film Fest Cinco días para disfrutar de lo mejor del cine ambiental Del 1 al 5 de octubre vas a poder ver más de 50 películas de todo el mundo en distintos formatos y géneros También talleres muestras charlas y espectáculos todo con acceso gratuito y sin moverte de tu casa Entra a patagoniaecofilmfest.com y seguinos en nuestras redes sociales En este 2020 el PEF llega a vos Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Estás escuchando Somos Pymes Ya estamos comenzando la segunda hora de Somos Pymes Radio Queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera Te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias Garantizar facilitamos tu financiamiento Garantizamos tu crecimiento y para más información ya sabés podés ingresar a www.garantizar.com.ar y también queremos decirte ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días y ya que está aprovechamos Charlie para invitar a nuestros oyentes a que nos sigan en nuestras redes tanto Twitter como Instagram arroba somos pymes y ahí van a encontrar más información por supuesto así pueden encontrar más información repasar volver a escuchar y por supuesto también van a poder escuchar algo muy interesante que vamos a a comentar ahora con nuestro próximo invitado y que todos van a tener preguntas seguramente vamos a hablar con Pablo Reyes él es socio de saldo.com.ar una firma que permite vender los fondos de varios servicios del exterior y recibirlos a mejor cotización en una cuenta bancaria o Fintech ya nos va a explicar muy bien Pablo cómo se hace de qué se trata y en qué otros planes están cómo estás Pablo gracias por atendernos hola muy buenos días Carlos saludos a a todo el equipo y a toda la radio audiencia para mí es un placer estar ahí con ustedes bueno muchas gracias interesante lo que hacen ustedes sobre todo veníamos de hablar recién con Santiago Fernández Casares y hablábamos justamente de gente que vende sus servicios al exterior y que cobren dólares lo tocamos un poco de soslayo pero tiene mucho que ver con lo que ustedes brindan como servicio ¿no? permitir que esta gente no pierda tanto en el cambio cuando cobran dólares en el exterior ¿es así? así es de hecho la mayoría de nuestros clientes es todo lo que es el conocimiento y bueno muchos de ellos necesitan liquidar esas ganancias que producen en el exterior y obviamente buscan alternativas para hacerlo rendir mucho mejor bien ¿querés explicarnos la metodología o cómo hacemos así paso por paso para poder acceder a esa visión? bueno justamente saldo.com.ar nace a raíz de una necesidad como la que presentó recién Sebastián ¿cierto? mi expertía es el desarrollo de software y me encontraba con el dilema de cómo poder cobrar esos servicios que uno termina exportando del país y se empieza a conectar con gente y dice bueno yo tengo estos dólares en el exterior y el otro dice yo no necesito bueno y uno empieza a intercambiar una cuestión de libre mercado y esa idea fue creciendo se fueron sumando más profesionales más pymes más personas con necesidades y bueno necesitamos una herramienta y así nace saldo.com.ar entonces lo que hace saldo justamente es conectar a estas personas que tienen necesidades que se pueden machear y se produce el intercambio y hacer una cuestión de libre mercado y de que la gente decide a qué precio comprar y vender los costos obviamente son muy beneficiosos tanto para el que quiere traer sus dólares en el exterior como también el que los necesita llevarlos a algún otro país así que bueno básicamente saldo de esto conectar personas a través de una plataforma que les garantiza la seguridad en la operación cuestión muy muy importante recién como lo nombraba Sebastián y bueno poder llevar adelante y sortear a todas estas cuestiones que cambian constantemente especialmente en nuestro país que tiene que ver con la divisa estadounidense claro sí sí muy sensible en este momento y te quiere preguntar porque tiene creo que miles de dólares ya facturados Lionel Paredes te quiere hacer una pregunta te paso con él Pablo ¿cómo estás Pablo? ¿todo bien? todo bien Lionel empecemos a ver tengo varias preguntas primero las pymes hoy en día las están utilizando hay obviamente muchas pymes de tecnología como bien habíamos dicho que están exportando sus servicios ¿cómo estás viendo eso? ¿o solamente son profesionales los que están utilizando este bueno este servicio? no la pyme está tomando un protagonismo importante especialmente la pyme que necesita importar alguna situación bueno ya lo vimos hace unas semanas atrás que de repente las empresas que tenían deudas en dólares se quedaron sin posibilidad de afrontar estas deudas en dólares y bueno tuvieron que salir a recurrir a investigar nuevos métodos y bueno uno es esto buscar profesionales buscar otras pymes que tienen dólar en el exterior y buscar otras formas de poder saldar esta deuda o poder comprar los elementos necesarios para llevar adelante estas empresas y otra cuestión que también vemos en saldo es el nacimiento de nuevas pymes intrapuertas de hogares vemos por ejemplo pymes que de repente ahora se encontraron con el tema de la pandemia exportando sus productos no sé por ejemplo máscaras de látex medallitas y poco a poco han empezado a crecer productos bueno de la pandemia que los obligó a encontrarse con esta situación que decir bueno ahora mis clientes son el mundo no es mi barrio o mi provincia y bueno entonces empezaron como a acercar a todos estos nuevos métodos de dinero electrónico y te llevo por otro lado ¿quién define las cotizaciones o sea del precio? ¿cómo es el tema ese? o sea porque un ejemplo vamos a suponer una persona tiene una pyme tiene no sé mil dólares para traer para la Argentina o sea ¿por qué lo necesita traer obviamente? ¿y cómo o sea cómo es el tema lo quiere traer no sé por una plataforma como Paypal o no sé Payoneer ¿cómo lo quién pone el o sea quién define la cotización? La cotización está por el por el mismo mercado está muy relacionada obviamente al dólar blue o al dólar informal pero bueno es la gente la que decide el precio a ese dólar porque es un dólar electrónico ¿sí? no hablamos de dólares en efectivo entonces hay sistemas como Paypal que suelen ser que puede haber muchísima más oferta lo que le hace que sea un poquito más barato y después otros que son un poco más caros por distintos factores esto es una cuestión de libre mercado y podríamos hablar un buen rato acerca de cuáles son las alternativas que hoy tienen las pymes claro perfecto ¿y qué tal el seguro es? o sea el tema de seguridad porque obviamente o sea es muy importante justamente o sea bueno obviamente la confianza ¿no? o sea cómo o sea cómo o sea claro o sea para decirles cómo o sea qué seguridad transmiten o sea cómo es el tema de la seguridad bueno fue uno de los fue uno de los pilares para construir saldo ya que se encontraban en internet algunas opciones para intercambiar el dinero electrónico y la mayoría de ellas eran estafas ¿sí? entonces a raíz de esa energía nos planteamos y nos dijimos que si alguien hace estas cosas bien la verdad que además de ayudar a un montón de personas puede ser una empresa seria y bueno a raíz de eso sale saldo y es un factor muy muy importante diría como recién lo comentaba Sebastián en el tema de la seguridad en internet hoy está en jaque hoy es muy fácil inclusive con la pandemia han aparecido nuevas metodologías de robo entonces la verdad que siempre hay que operar a través de casas con historia con que se pueda garantizar y tengan tengan todo un historial por detrás de confianza hoy en día es muy fácil y bueno hay que tener mucho cuidado y hay que estar atento a estas cuestiones básicamente es como no vas a salir a la calle con un montón de dólares o con un montón de pesos y comprárselo a cualquiera sabiendo que te pueden robar bueno en internet hay que tener exactamente el mismo cuidado inclusive muchísimo más grande porque es muy fácil engañar hoy en día los estafadores están invirtiendo en publicidad no caer en esas publicidades engañosas y bueno esa es una de las grandes premisas que tenemos en la empresa primero que nada garantizar que nadie va a perder el dinero en la plataforma de hecho de eso se trata nuestro servicio claro y se puede también para justamente empresas o personas que quieran comprar dólares o sea porque tenés las dos opciones podés comprar y podés vender en la plataforma es así exactamente es una balanza de hecho de ahí se establece el precio o sea si hay alguien que está queriendo comprar dólares porque seguramente alguien interesaba en venderlos a ese precio y a veces la plataforma no la pensemos como era comprar un dólar en efectivo entonces hay que pensar para qué de acuerdo a lo que la persona que ingresa al sitio necesita es lo que va a terminar comprando o vendiendo puede ser por ejemplo tenemos clientes que están interesados simplemente en ahorrar en una moneda que no sea el peso que sea por ejemplo el euro o sea o sea el dólar y simplemente termina comprando saldos virtuales que son muy económicos que tienen una paridad con la divisa estadounidense hoy se está viendo mucho lo que tiene que ver con la criptomoneda que alguna la más conocida por supuesto es bitcoin pero hay otras que están surgiendo especialmente en Argentina que es el DAI o el USDT porque tienen el 1 a 1 entonces uno no se tiene que estar preocupando por la volatilidad del bitcoin por ejemplo hoy un DAI es un dólar o un USDT es un dólar centavos más centavos menos hoy ha tomado una gran popularidad en Argentina entonces va en eso ¿qué quiere la gente? quiere ahorrar si necesita importar el ahorro puede elegir un montón de monedas y simplemente las va a mantener ahí como una cuestión de resguardo y después tenemos empresas que dicen bueno yo necesito importar de China esta impresora especial bueno habla con el proveedor y dice ¿qué me aceptas? ¿me aceptas Paypal? ¿me aceptas Scream? ¿me aceptas Payoneer? ¿me aceptas una transferencia en euros? cosa que hoy se está viendo muchísimo por la facilidad para abrir cuentas en Europa y bueno cada uno irá encontrando o sea un poco en las pymes o los empresarios nos dedicamos a esto bueno a ver buscamos cuál es el mejor camino más económico y el que yo pueda negociar como el proveedor y a partir de ahí puedo terminar en plataformas como la nuestra para conseguirle un precio que a mí me convenga ¿no es cierto? y por supuesto con seguridad y por último mi pregunta o sea ¿qué perspectivas tienen para el 2021? o sea ¿cómo van? o sea ¿qué novedades nos tenés? o sea ¿por dónde va por dónde va la empresa? bueno la empresa existe hace más de siete años comenzó con el primer FEPO en Argentina y fuimos creciendo y bueno ahora con la pandemia y esta nueva gestión que tal vez tiene unas normativas que van cambiando prácticamente todas las semanas ha tomado ha tomado un crecimiento bastante importante podríamos decir que en los últimos seis meses hemos entuplicado las ventas o los servicios de intercambio y bueno y sumado a la pandemia a esto que un montón de gente descubrió que no era algo muy lejano el vender productos internacionalmente o servicios y así otro tipo de empresas también que han descubierto el tema del saldo virtual por ejemplo como agencias de viaje para como recién mencionaba la importación de maquinaria o simplemente el ahorro entonces es un momento donde se están entrando un montón de gente a este mundo por un montón de factores no solamente el tema de las trabas que pueda propiciar un gobierno sino también bueno este nuevo redescubrimiento del trabajo a distancia y el tema de la internacionalización de las pymes así que bueno nosotros tenemos una perspectiva y estamos trabajando muy muy fuerte en hacer crecer la plataforma y ofrecer por supuesto mejor servicio y mejores mejores precios y en la empresa ha surgido una cuestión una cuestión muy muy rara que la verdad que no la esperábamos que es que muchísima gente ingresa al sitio simplemente a chatear con nuestros operadores para ser asesorados por ejemplo cómo tiene que facturar cómo puede hacer para cobrar digamos también hay una una impronta de la empresa en ayudar a la gente no solamente al intercambio de dinero en sí surgen muchísimas dudas en este nuevo en esta nueva época que tienen que ver con eso con la facturación la importación y bueno mientras nosotros podamos vamos ayudando a los usuarios bien Pablo lo que decías antes a la última pregunta de Lionel está bueno porque te vas un poco de la coyuntura y tenés sustentabilidad más allá de un cepo o no cepo digamos podés trascender distintos gobiernos ¿no? y tener un negocio que siga siendo viable aunque no haya trabas y complicaciones para el dólar y distintas cotizaciones y demás como sí existe hoy Pablo muchísimas gracias por tu comunicación te mandamos un abrazo ha sido todo un placer igualmente buen domingo fue Pablo Reyes socio de saldo.com.ar lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en somospymes.com llega Expo Pymes Virtual Región Centro el 7 y 8 de octubre conectate al mundo pymes de la región centro del país vas a poder visitar más de 30 stands capacitarte en 48 workshops generar nuevos contactos con el networking chat y las dos rondas de networking a cargo de Gonzalo Naya participá de 5 mano a mano con los speakers más reconocidos del país y viví una experiencia única en Expo Pymes Virtual Región Centro si sos pymes tenés que estar invitan Microsoft Softline y Banco Provincia apoya Ministerio de Producción Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos Organiza Somos Pymes y Eventos Pymes El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya Para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats Exclusivos Entretenimiento Humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220 Continuamos con el programa Queremos recomendarte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera Para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y también queremos decirte que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicado a dar soluciones a tu medida Ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie estaba viendo que ya esta próxima semana se viene la expo pyme virtual región centro ¿no es así? Se viene se viene puntos suspensivos todos los que ustedes quieran ponerle se viene la expo pyme virtual región centro como bien dijiste Ale el miércoles 7 y el jueves 8 de este mes ya ahí a la vuelta de la esquina es la primera exposición multirubro 100% digital que tendrá como foco conectar a las pymes de las provincias de Santa Fe Córdoba Entre Ríos y Buenos Aires ¿qué les parece? envalentonados por las repercusiones generadas por la primera expo pyme virtual que también hemos comentado largamente aquí bueno ahora se viene la expo pyme virtual región centro para estas provincias que les mencioné Sí además interesante digo yo estuve también presente en la anterior en la expo pyme que se hizo a mitad de año y además que esta esta versión de región centro ¿sabés que cuenta también? las rondas de networking que van a estar moderadas por Gonzalo Naya y también rondas de compradores de grandes empresas va a estar muy interesante y también es importante mirá porque además están los stands virtuales ¿no? que son los pilares los cuatro pilares formato digital el workshop de especialistas pymes las rondas del networking como reciente comentábamos y las rondas con compradores de grandes empresas la verdad que es un lugar donde va a haber muchas oportunidades para conocer empresas para conocer hacer contactos que estaban fundamental ¿no? el conocerse con los otros y empezar a compartir el trabajo de uno y también para los que estén interesados mirá para que puedan ver la agenda completa pueden ingresar en la web a www.expopime.com.ar y ahí se descargan todo para que vean los dos días quiénes van a estar a quiénes pueden escuchar está súper interesante Charly ah perfecto ahora igual antes de ir a la tanda te voy a decir que repitas dónde pueden ver la agenda completa pero de todos modos yo les adelanto una cosita más porque también estarán las charlas mano a mano con el periodista cordobés Pablo Rossi lo hemos tenido acá el analista financiero Claudio Suchovic y siempre lo tenemos como un consultor de cabecera y también lo hemos entrevistado aquí y el economista Maximiliano Montenegro otro amigo de la casa también súper interesante los tres pero bueno para los que quieren exhaustivamente ver punto por punto lo que se va a hacer en esta Expo Pyme Virtual Región Centro Ale por favor repetiles donde lo pueden ver podés ingresar a la página web www.expopyme.com.ar ahí tenés el listado de todas las empresas que van a estar y quienes van a dar van a dar charlas también interesantes 7 y 8 de octubre la Expo Pyme Virtual de Región Centro muy bien ahí a la vuelta de la esquina este miércoles y este jueves vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte todo lo que necesitas saber para hacer crecer tu negocio somos pymes radio continuamos con somos pymes radio ya entramos en la recta final última hora del programa charly última hora del programa última media hora en realidad media hora en breve en breve haremos la acostumbrada historia estamos esperando para comunicarnos con nuestro próximo invitado de hoy que ya se los vamos a a presentar pero les quería decir que la venta de bicicletas como un datito así aislado la venta de bicicletas es como que se va a triplicar este año se vendían 600 mil y se van a vender un millón ochocientas mil la gente empezó a andar en bicicleta más que nunca y uno lo puede comprobar por lo menos yo cuando salgo a correr la verdad que hay que congeniar ahí con con los ciclistas pero se ve que hay bicicletas por todos lados así que bueno esa es una cara buena dentro de todas las malas que hay en ventas de lo que es pandemia pero ahora sí vamos a ir a presentar al invitado que les prometí vamos a hablar con Carlos Fernández presidente de la asociación argentina de compradores justamente vamos a ver si compró alguna bicicleta entre otras cosas ¿cómo estás Carlos? hola buen día Carlos buen día a todos los oyentes de esta prestigiosa radio bueno Carlos tenés ahí bueno tu expertisa en compras ¿qué nos podés decir? contanos un poco el pulso porque yo comentaba extraje este datito de uno de los rubros beneficiados fue el de la bicicleta ¿no? parte de materiales para construcciones comenzó otra todo tiene su explicación psicológica vinculada con la cuarentena por supuesto pero contanos vos cuál es tu experiencia qué es lo que estás viendo lo que vemos desde el punto de vista de las compras es que no es un tema digamos igualitario que ocurre esto ocurre en distintas zonas y en distintos insumos en distintos tipos de insumos o servicios puede ser que haya un gran crecimiento de bicicletas y demás pero hay otros grandes rubros que no y hay otros rubros que fundamentalmente por el tema de la pandemia explotaron como todo es todo el tema de salud todo lo que esté relacionado con cuidarse por la pandemia eso han explotado y bueno pero en general los rubros no han explotado mucho hay muchos rubros que sí por ejemplo hay algunos rubros de insumos insumos de primera necesidad esos rubros de primera necesidad sí han explotado bastante ¿por qué? porque hay muchos municipios en los gobiernos que se compran los bolsones o se provee bolsones de comida y entonces hay ciertos tipos de insumos de primera necesidad que efectivamente en el mercado hoy a veces hasta es difícil hablamos de tipos de aceite fideos arroz leche ¿se entiende? entonces esos tipos de insumos sí hoy es complicado la compra de eso la provisión y hay otros que no tuvieron esa suerte digamos de provisión claro bien te va a hacer una pregunta a Carlos mi compañero Leonel Paredes hola Carlos buenos días ¿cómo estás? un gusto hola Leonel buen día un placer mira mi pregunta va por a ver por el sector de la salud ¿cómo están las compras en ese sector hoy en día? imagino que habrán obviamente aumentado no sé vos ¿qué nos podés contar? mira lo que está relacionado con la salud y hablemos de lo que es relacionado directamente con la pandemia que no solo compra las empresas de salud sino compra todo el resto de las empresas eso obviamente hablamos de barbijo gel etcétera etcétera hoy un poco la provisión podemos decir que se ha regularizado bastante pero en los tres primeros meses de pandemia cuatro primeros meses de pandemia esos insumos de salud realmente eran complicadísimos porque ya los compraba las empresas de salud pero después han comprado el resto de las empresas de Argentina para cuidarse de la pandemia entonces a nivel salud la gente de salud tanto sean los profesionales que atienden por el COVID como aquellos compradores que hacen las compras están totalmente digamos exaltos están totalmente saturados y cansados porque realmente desde que empezó la pandemia no han podido parar porque es permanente las necesidades se trabaja a veces en conjunto entre los compradores de salud para encontrar ciertos insumos prioritarios para la salud y eso es muy importante eso también hay que destacarlo porque hay un trabajo digamos entre colegas de compras que empiezan a buscar productos que no están en el mercado que están agotados y hay que buscarlos porque son necesarios para la salud entonces todo eso te lleva a un estrés realmente muy muy fuerte que todos aquellos que son los profesionales de la salud y los profesionales de compra de la salud realmente la están padeciendo muy fuerte y se me está ocurriendo ahora otra otra pregunta que a ver cuáles son los sectores más golpeados que estás viendo en tema de obviamente de compras cuál es el sector más castigado se podría decir bueno obviamente referido a todo lo que es esta pandemia que nos está obviamente golpeando el mundo y está es dividido porque como les contaba antes en el caso de insumos de primera necesidad hay algunos que están escaseando y otros que no están escaseando porque no hay un mercado para ellos en construcción hay lugares de construcción que obviamente tienen esas dificultades no han abierto para que se abran las obras y demás con lo cual esos 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 insumos esos rubros están totalmente bastante golpeados de servicios también lo hay o sea no no hay una depende también la zona geográfica hay lugares en los cuales en algunas provincias quizás abrieron para poder hacer las obras la construcción para que se continúen o se hagan nuevas y en otras está totalmente cerrada o muy restringida entonces decir algo en general sería un error de mi parte porque eso geográficamente hay que verlo porque la pandemia no afecta a todos los lugares por igual afecta a lugares en algunos lugares más complicados y en otros no tan complicados y se hace más llevadero Carlos recordemos que el 30 de septiembre el miércoles fue el día del comprador te quería preguntar de todos modos ustedes como entidad asesoran a empresas pero también a municipios ¿no? ¿podés contarnos qué es lo que les están diciendo ahora? ¿cómo los están asesorando? ¿qué les aconsejan? sí el miércoles pasado digamos el 30 de septiembre fue el día del comprador creo que es muy importante destacar primero esa parte como nosotros estamos como presidente de la asociación argentina de compras desde el mes de febrero junto a toda una comisión una nueva comisión directiva que estamos hablando de la refundación de la asociación y la asociación argentina de compras se creó el 30 de septiembre de 1953 y es muy importante recalcar esto porque fue una de las pioneras en el mundo y la primera en la TAM en toda Latinoamérica este año había tres asociaciones que estaban creadas dentro de Latinoamérica fundamentalmente entre ellos Colombia México y Argentina y Brasil perdón también entonces trabajamos para que se creen las nuevas asociaciones de distintos países y a un denominador común que realmente todas las asociaciones de la TAM adoptaron como el día del comprador este 30 de septiembre en honor a esos pioneros que crearon esta asociación hace ya muchos años en el año 1953 por eso fue un día del comprador internacional que le pusimos de la TAM donde todos festejamos el mismo día lo unificamos el día del comprador y eso creo que es importante y ahora tu segunda pregunta relacionada Lionel me la puedo repetir por favor no, te repito yo te repito yo que te había preguntado sobre cómo qué consejos le estaban dando ahora a empresas y a municipios ya que la función de ustedes también es asesorarlos nosotros lo que trabajamos recordemos con los compradores la asociación argentina de compra es con todos los compradores tanto compradores públicos como privados claro o sea y lo que trabajamos y hemos hemos hecho una página web esta página web está funcionando también desde el día 30 de septiembre gracias a a la empresa Dato de la Producción y que nos ayudó muchísimo que nos elaboró la página web que para nosotros fue un aporte fundamental y ahí donde tenemos es el intercambio con todos los colegas profesionales de compra tanto del ámbito público como privado que hacen las consultas que trabajan en foros de todo lo que va apareciendo como dificultad o búsqueda de proveedores o búsqueda de de problemas que aparecen como otro lo resolvió y ahí no hacemos las distinciones entre público y privado ahí hablamos de compradores con temática distinta por supuesto pero son compradores son compradores exactamente igual profesionales en dos ámbitos que tienen formas metodologías que son obviamente diferentes pero necesidades muchas veces iguales similares ellos necesitan salud necesitan obra necesitan todo lo mismo que pueden estar otro aunque el proceso del comprador obviamente municipal de los gobiernos de los ministerios sea diferente al del ente privado pero las necesidades son iguales entonces uno busca tira los problemas dentro de los foros que tenemos dentro de la página web la página web es www.acamp.com.ar para que todos los colegas compradores puedan asociarse gratuitamente se asocian gratuitamente para participar en todos los eventos en los cursos en todo el contenido que se da y es exactamente igual para todos y los foros que es un poco la respuesta a tu pregunta en los foros aparecen todas las temáticas y sobre eso se empieza a desarrollar y a tratar de entretener y que puede todos los colegas sea de la asociación o sean miembros participantes de la asociación asociados participan y dan también su propuesta cómo lo resolvieron hay un trabajo en conjunto muy importante Sí uno imagina que la principal distinción entre lo que es público y privado bueno la parte pública debe haber un mayor control una mayor transparencia se me ocurre que es esa la única diferencia el resto obviamente tienen las mismas necesidades inquietudes y demás bueno Carlos te agradecemos muchísimo esta conversación y el tiempo que te tomaste para hablar con nosotros No a su placer pero quiero hacer una pequeña aclaración con esto el proceso de control y transparencia lo tienen tanto los públicos como los privados porque en distintas formas de proceso el hecho que alguien haga unos procesos de apertura de una forma diferente a en el público al privado no quiere decir que en uno haya transparencia y en otro no por supuesto y hay mucha transparencia y hay mucho control en el ámbito privado las empresas privadas los controles son quizás más exhaustivos porque tenés auditoría interna auditoría externa tenés normativas procesos a cumplir o sea la transparencia es la base que todos debemos ser transparentes pero con distintas formas de procesos bien hecha la aclaración entonces Carlos te agradezco nuevamente un abrazo grande y buen domingo un abrazo grande y buena radio adelante gracias fue Carlos Fernández presidente de la Asociación Argentina de Comparadores lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Llega Expo Pymes Virtual Región Centro el 7 y 8 de octubre conectate al mundo Pymes de la región centro del país vas a poder visitar más de 30 stands capacitarte en 48 workshops generar nuevos contactos con el networking chat y las dos rondas de networking a cargo de Gonzalo Naya participa de 5 mano a mano con los speakers más reconocidos del país y viví una experiencia única en Expo Pymes Virtual Región Centro si sos pyme tenés que estar invitan Microsoft Softline y Banco Provincia apoya Ministerio de Producción Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno de Entre Ríos organiza Somos Pymes y Eventos Pymes el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Conocer los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor El experto en soluciones SAP para Pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días Para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya Para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats exclusivos Entretenimiento Humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en vna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Continuamos con el programa y ya es momento de ir a escuchar la historia del Cóndor Manzoni Hacia allí vamos querida Ale Vamos a viajar a Silesia Una región que en el momento en que comienza esta historia pertenecía al Imperio Austríaco pero que hoy corresponde a Polonia allí en 1735 nació nuestro personaje de hoy Johann Schobert del que no se sabe su fecha exacta de nacimiento está un poquito flojo de papeles incluso algunos ponen en duda que ese haya sido su año exacto de nacimiento desde joven se dedicó a la música pero se ignora que hizo en sus primeros años de vida hasta que se casó con una francesa y se instaló en París donde adquirió gran reputación como compositor para clavicordio autopublicando sus partituras se autogestionaba Antipejo tenía un gran talento una técnica brillante y era inigualable al teclado escribía además con gran facilidad y sus composiciones eran encantadoras parece Ale ya un cuento de hadas lo que te estoy contando alrededor del año mil 60 Schobert iba a empezar a pelechar al entrar al servicio del príncipe de Conti recordemos estos príncipes estaban siempre vinculados con los reyes y demás así que nuestro querido Schobert empezó a tener una mejor vida porque pasó a trabajar como maestro de música y clavecinista de cámara pero pronto empezó a mostrar su independencia tocó en salones parisinos atrajo a estudiantes y para promover sus publicaciones organizó conciertos por suscripción fue en parís también donde conoció a leopold mozart durante la gran gira familiar de este y sus hijos entre los que estaba por supuesto el niño prodigio volkan amadeus el primer encuentro no fue bueno porque Schobert se ofendió cuando leopold le bajó el precio al decir que sus hijos interpretaban sus obras con mucha facilidad como diciéndole haces una especie de arroz con leche la toca cualquiera pero de todos modos Schobert se ganó la estima para toda la vida del pequeño Mozart quien fue influenciado por sus composiciones en su juventud y que continuó enseñando esa música a sus alumnos cuando fue más grande la influencia de Schobert en Mozart se dio en un momento crucial en el que estaban produciéndose importantes cambios en la sociedad y en la música él introdujo innovaciones en los movimientos y también en la escritura de sus partituras donde daba fuerte prevalencia al piano es más introdujo nuevos aspectos técnicos para este instrumento la música de Schobert era notable y de vanguardia por lo que se convirtió en uno de los intérpretes de clave más apreciados de su tiempo su obra influyó de manera decisiva en el clasicismo bienes aquel chico de origen incierto era ahora un reconocido compositor en Europa ejercía influencia en toda la escena musical y podía darse por supuesto la gran vida estaba en su mejor momento tocando el cielo con su clavicordio pero ¿qué pasó? siempre hay un pincelazo que te hace tocar el arpa poco después de su segundo encuentro con el niño Mozart en 1767 Schobert se fue de paseo con su familia a las afueras de París y no tuvo mejor idea que ir a recolectar hongos comestibles al bosque de Saint-Germain es algo que nos encantaría hacer Ale ir a recolectar hongos comestibles al bosque de Saint-Germain no podemos hoy en día contento con la cantidad de setas que había recolectado le dijo a su chef que se las cocinara para la cena pero el chef se negó aduciendo que eran venenosas porfiado como bigote de gato Schobert intentó de nuevo que se los prepararan en un restaurante boulogne donde también se negaron porque le dijeron son venenosos no moleste más señor finalmente asesorado por un médico que no podemos saber su matrícula el médico le dijo que eran comestibles bueno entonces él mismo ¿sabes que hizo Ale? preparó una sopa con esos honguillos luego de tomarla cayó redondo y murió junto con su esposa su hijo y uno de los invitados que no había tenido mejor idea que aceptar esa invitación se malogró así a los 32 años la vida de uno de los grandes compositores para clave del siglo XVIII ay no ese médico si tuviera matrícula hay que quitárselo y pasó algo similar había un personaje allí en Seré similar mira en Seré no hubo un compositor de música clásica pero si bien somos clásicos en Seré vivimos en un eterno clasicismo pero si hubo un quintero que plantaba hongos y otras especies de día y tocaba la verdulera de noche esa especie de acordeón con teclas estaba el burro Ojeda que le decían pomelo ¿por qué? porque era grandote cascarudo y amargo bruto como arado doble estaba casado con Lita Manzano así que le faltaba tener un hijo apodado Banana ya para que la familia fuera una ensalada de frutas hecha y derecha era un personaje totalmente anacrónico incluso en un seré que es el reino del delay repartía sus verdurillas en una jardinera que se caía a pedazos y se anunciaba en automático con un megáfono indescriptible se concentraba tanto que terminaba hablando otras cosas con ese mismo tono en todo momento por ejemplo él iba y con el megáfono decía Ale acelga fresca tomate perita zapachitos de tronco como andas Aurelio como andan tus cosas claro no te cambiaba el tono quedaba pegado al del megáfono bueno así andaba él tenía la quinta pegada a una de las canchitas a las que nosotros íbamos a jugar con Tapita Chiculi Godzilla así que cada tanto todos teníamos que ir a buscar la pelota ahí a diferencia de nenita Juliá que nos retaba y nos secuestraba la pelota que era la que estaba en otra canchita este nos trataba bien pero era pesado como collar de garrafas hablaba todo el tiempo de todo menos de la quinta porque él no era muy amante de la quinta lo que pasa que para parar la olla y no tener que ir a laburar más duro al campo porque la mujer lo asusaba él trabajaba ahí sembrando algunas cosillas pero no no era tan amante de eso nos hablaba de otras cosas igual tenía sus inconvenientes porque no solo lo volvían loco los pájaros que le picoteaban todo sino que también los dañinos del pueblo que le robaban lo mejor de la producción o por ejemplo las zanahorias le sacaban lo mejor y le dejaban solo el ramito afuera de la tierra entonces cuando él la iba a recolectar contento porque ya estarían listas se encontraba con que abajo no había nada así que había puesto unas trampas más precarias que las que hacía el hombre de Neandertal para cazar mamuts yo creo que esas trampas que salen en los documentales eran más avanzadas que las que él ponía pozos camuflados con bolsas y pasto arriba pero se olvidaba donde las había puesto y se terminaba cayendo él se lastimaba todo andaba siempre arañado además como era medio loco también medio loquismo había hecho un agujero en la puerta de madera que tenía y desde ahí escopeteaba a lo loco ante el menor ruido que escuchara pero era medio corto de vista así que le erraba como visco al mate y al otro día la mujer lo retaba porque claro le agujereaba la ropa tendida en el alambre o los baldes que tenía colgados afuera era un desastre ahora igual que Schobert con las notas musicales él también era un distinto en lo suyo por una extraña sí por una extraña particularidad cosechaba verde la mayoría de las verduras un poco porque no tenía ni idea como les dije y otro poco porque era tolondrado quería vender todo rápido así que repartía unas berenjenas verdes que daban miedo un miedo totalmente fundado porque la mitad del pueblo ya les había caído mal pero como suele pasar en Seré el tipejo tenía un mercado cautivo así que igual le seguían vendiendo vendiendo sus inmadureces aparte hacía promociones locas si le comprabas esas berenjenas también te encajaba unas papas igual de verde que estaban más para tirar con la onda que para hacer puré para peor su jardinera iba eternamente acompañada por una nube de moscas que hacían más dudosa la limpieza de su mercadería ahora Ale si vos le comprabas y le decías algo un poco dudosa de la higiene él siempre tenía el mismo latiguillo para convencerte si le decía no se haga problema señora el fuego mata todo con ese latiguillo él iba para adelante así como a Jover le llegó la oportunidad de trabajar para el príncipe con ti a Pomelo también le iba a llegar una pelota al pecho en el área ahí un día golpeó su puerta uno de los más importantes estancieros de la zona Esteban Bordet también apellido francés para más coincidencia con Jovert casado con una mujer como asumimos que telegrama de indio y con muchos hijos que estaban con la onda esta de comer todo orgánico llegó desesperado Bordet a lo de Pomelo a ver si le podía salvar las papas con algunas verduras porque los hijos y la mujer no querían comer otra cosa así que justo unas semanas antes como por arte de magia le habían aparecido a la costa el alambre a Pomelo unos zapallitos silvestres en cantidad como Pomelo era dado arado doble y medio atolondrado y aparte corto de vista pensó que se había volado algo de semillas de los que él había plantado originales y que habían crecido ahí ni se tomó la molestia de ver que eran él dijo son unos señores zapallitos no eran zapallitos silvestres así que se los metió por los ojos a Bordet y le dijo que no solo eran orgánicos no no eran bio orgánicos porque los había cultivado siguiendo los ciclos lunares como hacían los antiguos claro como hacían los antiguos aborígenes y bla 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 porque él había escuchado en la radio de eso si él no tenía ni idea algo que que el estanciero medio apurado porque vos viste Ale que los estancieros cuando van al pueblo a hacer las compras siempre andan apurados nunca andan con tiempo para andar escuchando cosas ni nada así que se dice bueno bueno carmen unas bolsas arriba de la chata y ya está así que le cargó unas bolsas esos zapallitos silvestres volaron las bolsas arriba de la chata y para allá fue iban a comer zapallitos como en hasta en compota cuando llegó claro se lo dio a la cocinera de la estancia como se acostumbra para que le cocinará con esos zapallitos así que la cocinera y la cocinera les armó una ensalada con zapallitos con unas papitas después le hizo una tortilla de zapallitos también para que pudiera acompañar todo eso y una sopa también y le metió con zapallitos como la sopa de nuestro querido Schover ahora cuando empezaron a comer eran tan amargos sale que casi no se podían pasar por el paladar pero el cocinero desesperado porque no entendía lo que pasaba les dijo que le metieran más sal y alguna salsita que le arrimó ahí igualmente no llegaron ni al café ya estaban todos intoxicados con un dolor de estómago tremendo terminaron internados en América hasta donde los tuvo que llevar el mayordomo porque Bordet no podía ni tenerse parado no podía llegar a la chata cuando se recuperaron el estanciero fue a hablar con Jorge Tirabosqui el delegado del pueblo para que le clausurara la quinta a Pomelo además como la escritura del terreno estaba flojita de papeles como pasa siempre nadie es dueño de nada en Ceres si te pones a escarbar también lo hicieron echar de ahí terminó sin quinta y sin terreno en la calle pero eso aunque te parezca mentira Ale no fue lo peor lo peor fue que ya no le dijeron más ni burro ni Pomelo ¿y cómo le dijeron? ambulancia ¿por qué? porque te lleva directo al hospital terrible se terminó la quinta chau todo chau terreno se le terminó todo ahí se le terminó todo con los zapallitos silvestres que si alguna vez te ha tocado comerlo vos viste lo que son son bravísimos son amargos sí amargos y difíciles difíciles de pasar bueno Charlie después de este momento que nos hiciste sonreír un poco le vamos a agradecer a todo nuestro equipo en la producción general dato a la producciones le agradecemos a Janina Salvador a Rodrigo Porto en el equipo de producción Rodrigo Cataño en la producción ejecutiva a nuestro querido Gerardo Subirana en la operación técnica hoy nos acompañó Lionel Paredes mi nombre es Alejandra Dirázar quien conduce este programa Carlos Manzani muchas gracias a ustedes queridos oyentes les decimos hasta el domingo que viene con esto que hemos llamado Somos Pymes Radio que tengan un buen fin del domingo y un excelente comienzo de semana y un excelente adipo Ah, 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 ah